En fin, vámonos con Obed Mota, presidente de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas en Tezontepec, de Aldama, en Hidalgo, a propósito de estas inundaciones que ya le dábamos cuenta al inicio del programa. Obed, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, Yoli, muchísimas gracias a ti y a toda tu producción por el espacio. Obed, cuéntanos, ¿cómo te enteraste de la situación tan grave de la inundación? ¿Cuánto tiempo antes o después? Pues mira, te cuento, Yoli. Nosotros nos enteramos a partir de las 2 de la madrugada, más o menos. En el momento, como ya lo sabes, hoy desde Tezontepec, de Aldama, igual un municipio afectado aquí en el Valle del Mesital por la inundación y el desbordamiento del río Tula. Entonces yo me entero por unos amigos, por ver el Facebook, y pues sinceramente yo no lo tomaba tan premuroso, ¿no? Hasta el día siguiente, cuando pues ya despertamos todos sin señal, porque pasión de todo, nos vimos sin comunicados en toda la región. Y pues ya fue cuando nos sentó antes para salir, porque te comento, a la vez, soy estudiante de la carrera del Instituto de Médico Cirucano. Tuve que salir para checarlo de mis clases, y en eso cuando salgo, para poder obtener la señal, es cuando me entero de tal cosa, de tal magnitud, cómo estuvo la situación tan grave de la inundación. Es por eso como me entero, por las redes sociales. Por las redes sociales. No hubo ninguna información que les hicieran llegar en el casa por casa, incluso días posteriores observamos a gente de la Guardia Nacional y del Estado hacer con altavoces anuncios de evacuaciones de emergencia. ¿No hubo en ningún momento una alerta previa? Pues hasta el momento en que yo sepa, una alerta que nos haya llegado aquí a los vecinos, bueno, al menos en la zona de Tezontepec, no. La alerta se dio pues ya hasta que ya estaba la inundación, hasta ese momento fue como nosotros lo recibimos. Por la parte de Tula, sinceramente, te mentiría cómo estuvo la cuestión, pero tengo entendido que les avisaron a partir de la una de la madrugada, por ahí sí, entre una y dos de la madrugada, cuando pues ya ya estaba el año en camino, o sea, ya estaba a punto de llegar, no les dio tiempo de hacer nada. ¿Y de qué tamaño fueron las afectaciones en la zona donde vives? En la zona donde vivo en Tezontepec y Aldama, pues afortunadamente, pues fueron pocas las afectaciones en Tezontepec y Aldama, ¿no? Pero donde sí te puedo comentar es de que pues sí perdimos, por ejemplo, la comunicación con algunas localidades aquí en el municipio, se vieron incomunicadas debido a que pues como es una zona donde pasa el río, pues los ríos se llevaron los puentes, por ejemplo, los puentes peatonales para pasar, se vieron totalmente destruidos. En el caso, por ejemplo, te comento, en la localidad aquí de Mangas, que es donde yo radico, entre Mangas y La Loma, se comunica un puente que lo conocemos como el puente de San Judas, porque está una capilla, se vio totalmente destruido. Lo mismo el puente que comunica el balneario del Wemax, se vio bastante afectado, y el que comunica a Cayutlán con el río, bueno, con la parte de Tezontepec, de Aldama, de la carcera. Muchísimas gracias por este testimonio, Bet, gracias por estar aquí con nosotros en Meganoticias TVC. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.